A continuación quisiera dejarles unas palabras a cargo de mi quedero estudio Florian, jefe que es la de Cenati, que hiciste vivir el sábado. Atendemos a más de 400 mil personas al año, imagínense ustedes, ahora son miembros de la familia Cenati. En cualquier lugar del país donde ustedes vayan a trabajar o a vivir, podrán seguir sus estudios en las turno noches, lo que nosotros llamamos calificación de trabajadores en servicio. Las 400 horas en este curso van a poder ser, de alguna manera, si usted quiere, el curso de utilidad, van a poder convalidarlos. Como todos saben, el CARELE es una estudiante que se agradece al Ministerio de Energía y Minas. Nosotros financiamos becas índices, capacitamos en los dos cursos técnicos, como en el caso que es el curso que se desarrollan, que es un curso técnico modular. Hay cursos de presentación y hay cursos de postgrado. Cuando ustedes ya vayan a la universidad, a la iglesia, puedan trabajar en una empresa o en el sector de electricidad, pueden solicitarnos una beca también a nosotros. Entonces, les estamos dejando en la mesa unos cuadernos, unos trípticos, ahí está una información amplia de todo lo que ofrecemos nosotros. También capacitamos, también financiamos lo que es la investigación. De repente ustedes quieren desarrollar algún proyecto, se pueden acercar al CARELE, se han ido al camino financiar. Entonces, yo quisiera de repente que ahora hacemos un video. El subsector electricidad en el Perú ha experimentado sorprendentes mejoras en los últimos años. El acceso a la electricidad ha crecido, a la vez que mejoró la calidad y la eficacia de la prestación del servicio. Sin embargo, aún quedan muchos retos, como el bajo nivel de acceso en las áreas rurales y el potencial sin explotar de algunas energías renovables. Una de las funciones del Ministerio de Energía y Minas es promover la tecnificación de la electricidad, así como orientar y fomentar la investigación científica y tecnológica en el sector eléctrico. En este contexto, y para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación en Electricidad, CARELEC. Desde el año 2006, el CARELEC promueve, coordina, propone y financia las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en el ámbito del subsector electricidad, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la generación eléctrica en el Perú. CARELEC, a la fecha, viene capacitando a más de 19.000 beneficiarios, entre profesionales del subsector electricidad, estudiantes y egresados de secundaria de colegios públicos y personal en servicio militar voluntario de institutos de las Fuerzas Armadas. La capacitación se realiza a través de convenios específicos con universidades públicas para maestrías, diplomados y cursos de especialización y con instituciones educativas para cursos técnicos. Los cursos técnicos incluyen los siguientes beneficios El material para todas las prácticas de taller propuestas en los cursos El material didáctico compuesto por seis manuales, uno por módulo formativo Los materiales de escritorio para las clases tecnológicas Cuadernos y lapiceros con logos del CARELEC Indumentaria de seguridad compuesta por mameluco Polo Zapatos dieléctricos Casco Lentes de protección Guantes de cuero Mascarilla de protección contra el polvo Un kit de herramientas para los becarios que aprueben el curso Un certificado de aprobación del curso técnico Durante el año 2014 para la capacitación del nivel técnico El CARELEC gestionó tres convenios con el SENAT Beneficiando a 1.250 jóvenes en servicio militar voluntario Ubicados en 52 bases militares de 18 regiones del Perú Habiendo implementado en cada una de las bases militares Talleres de capacitación a donde se trasladaron sus especialistas para el desarrollo de la capacitación 425 jóvenes del quinto año de educación secundaria de 17 colegios Fe y Alegría Ubicados en 11 regiones del Perú 75 jóvenes estudiantes de la aldea del niño Beato Junípero Serra Ubicados en Mazamari Zona del Braen y de comunidades de alrededores CARELEC y sus aliados estratégicos Trabajando juntos por el desarrollo del recurso humano calificado Y la tecnificación del subsector de electricidad del Perú El CARELEC El CARELEC Los que quieren que todos ustedes estudien y les saquen el máximo provecho de este curso No solo porque se van a llevar su mamelucos, su polo, su guía de ranieta No por el certificado y porque todo va a quedar aquí en ustedes Ustedes van a estar capacitados Entonces, deseo que tengan muy buenas notas, porque al final del curso se va pidiendo un informe hacia nada. Y espero que todos tengan muy buenas notas, jóvenes. Solamente quería abrigar a todo lo dicho de que en esta ocasión estamos sumando esfuerzos. Entonces, el objetivo de Carieléctrico, ya les dijo la señora Aután, es formar a jóvenes, a profesionales, para que puedan insertarse, elaborar y poder mejorar todo el sistema eléctrico a nivel nacional. El objetivo de Senati, que dependemos de la industria, es formar mano de obra de militar y calificar, porque pueden insertarse en el mercado laboral. Entonces, hemos juntado escuelas que estamos haciendo sin entras. Ellos finanzan la capacitación, nos dan la oportunidad a Senati de poder hacerles llegar todo esto a ustedes, y nuestra propuesta técnica, nuestro know-how, nuestra experiencia. Un certificado de Senati tiene un valor muy, muy importante dentro de la industria. Cualquier empresa conoce a Senati. Y cuando va un joven presentando un documento de Senati, saben de su formación. Desde la formación técnica hasta la formación emocional, la formación social que tienen los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!